Victor Ahora ella es todo para mí No te vayas a enojar y no te vayas a sentir Pero ayer te vi con ella de la mano Ella es de quien estoy enamorado Es mía, es mía, es mía Platicamos entre los dos y aceptamos que entre tú y yo No habrá otro amor entre los dos Es mía, es mía, es mía No gastes el tiempo mal porque me quiere hasta el final Yo no sé si te quiere olvidar o si te quiere dejar Pero siempre está conmigo y me dice que la hago tan feliz Y en mi mente siempre está y para siempre se quedará Trata mejor de olvidarla si tú bien sabes que ella no te ama Es mía, es mía, es mía Platicamos entre los dos y aceptamos que entre tú y yo No habrá otro amor entre los dos Es mía, es mía, es mía No gastes el tiempo más porque me quiere hasta el final No gastes el tiempo más porque me quiere hasta el final No gastes el tiempo más porque me quiere hasta el final No gastes el tiempo más porque me está